¡Hombre! ¡Joseca! ¡Hombre! ¡Hombre! A poco... Costumbre de jugar solo, perdón. Me he echado la ulti sin querer. ¡Opa! No he sabido a quién disparar. Esto ha sido culpa mía. Que me he tirado la ulti y he dicho, bueno, pues ya que estamos, atacamos. Cuanto más juntos estemos... Vale. Mira, aquí está. Vale, le he podido meter 700 antes de morir. Perfecto. Vale. Está solo poco. ¡Hola! Venga, la voy a pillar yo. Vale, bien, 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 bien. Vale. Diría que ya está. Bueno, pues ha salido... Ha salido bastante bien a la primera. Al final, lo cierto es que si en algún momento se acaban juntando todos en una zona en la que los tres tenemos posibilidad de golpear, es prácticamente imposible que salgan con vida porque es que vamos haciendo daño literalmente a todos. No sé qué ha pasado ahí que le había dado a volver, pero se había quitado. Vale. ¡Hombre! ¡Joseca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nos ha salido Joseca! La Virgen. Joseca es jugador pro, eh, de tinqueso. Vale, está muerto. Vale, esta partida, esta partida, perdonad si hablo un poquito menos, pero es complicada, ¿eh? Estoy acorralado aquí. Vale, Joseca está con la otra en... Vale. La paliza nos vamos a llevar, tío. ¡Ojo, Joseca! ¡Ay, qué lástima que no he aguantado más! Viene poco, ¿eh? Bueno, es que el tanque de rosa nos está destrozando demasiado, ¿eh? Vale. ¡Fua! Duro esto, ¿eh? Ahí no. Ahí... Muy difícil, tío, poder hacer algo. Se ha escondido en el otro ladito. ¡Ah! Vale, a ver, estos eran jugadores profesionales, ¿eh? Se supone. Y... No nos han ganado de tanto. Y no nos han ganado de tanto. Maldito Joseca, tío. Ya tira la ENZ a nivel máximo. Y nosotros haciendo combinaciones raras. Vale. Seguimos. Esta... A ver. Si tienes que perder una partida, pues bueno, que sea contra jugadores pros, ¿vale? Por lo menos. La verdad es que habríamos tenido unas palabrillas si hubiéramos ganado... Si hubiéramos ganado nosotros. O sea... Hubiera tenido que hablar con Joseca. Oye, ¿qué estás haciendo? Vale. Ahora falta que nos salga Albert por aquí. Opio, ¿no? Vale. Pero está guay porque Joseca también tenía la ENZ al máximo. Entonces... O sea, han parejado bien por niveles. Hola. ¿Qué dices? ¿Y se mortis? Qué bien escondidito estaba, tío. Ya contaba con que no había nadie ahí. Bueno, escondite ese para... No puedo entrar, tío. Joder, tío. El Tick, el Tick, de verdad, me está... Me está haciendo la vida imposible. Entre el Tick y el Dynamite. Vale. Vale. Tío, me he comido las dos minas. Que ahora tardan un poquito más en salir. ¡Otra vez! ¡Vaya campero de mierda, chaval! Que estaba ahí escondido. Vale. Me la juego, ¿eh? Vale, no. Es mejor que estemos así, juntitos. ¿Dónde está el mortis? Vale, ya la he visto. El mortis ahora, de momento, no puede entrar en un rato. Venga, perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Van a venir aquí, ¿no? ¡Vale! ¡Uf! Completamente maxe, ¿eh? Los otros. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Me están molando estas partidas, ¿sabes? Porque están siendo intensas, no están siendo fáciles. Están siendo con el nuevo Brawler. O sea... Todo lo veo como súper guay. 5 del 6. Ah, el 6 de 6. 5 del 6, no. 5 de 6. 5 del 6 suena a una fecha, ¿sabes? En plan, el 5 de julio. Vengan. Ahí, aquí me he quedado atascado. Vale, está aquí el Brock, escondido, pero no quiero gastar... Me han quitado las hierbitas. Si vamos todos juntos, es que nadie nos puede hacer absolutamente nada, porque... Ahí va. Se ha quedado vivo. Vale, ahí está. Cuando nos ponemos entre todos, es que no pueden. O sea, da igual. O sea, fíjate, aunque sea un tanque, ¿sabes? Aunque sea, aunque sea primo. Si vienen varios, o sea, es muchísimo mejor que... Que una... Que una Jesse o una Penny y demás que van golpeando a todos. O sea, claro, es que tú vas a golpear sí o sí. No tienes que esperar ni a rebotes, ni nada. O sea, porque abarcas un área muy grande, ¿no? Con lo cual, tampoco tienes que tener una super precisión a la hora de apuntar, ¿no? Por eso, no sé, es una composición que tenía ganas de utilizar y sobre todo para ver... Alguno es mejor que otro. En plan, poco es mejor que Sandy. Sandy es mejor que... Emz es mejor que... Y a ver, pues es un debate que cada uno tiene sus cosas únicas. Pero que, bueno, pues a priori lo que podía parecer una mala idea que es juntar a todo Brawlers con ataques pequeños como son estos. Que no es que quitemos muchísimo, ¿no? De cada golpe. Pero claro, si... Como atacamos a todos... Vale, esa está muerta. Buah, chaval, el... El crow ese... Se ha escapado, pero... Rezando, ¿eh? Vale, voy a ir pillando yo... Ay, no he llegado por un pelo, ¿sabes? Venga, ya está, ya tenemos todas. Larguémonos de aquí. No saben ni dónde buscar, tío. Ya está. Ya está. Vale. Hemos perdido una única partida de momento que ha sido contra el equipo de Joseca. El resto... Todo wins. Así que sin queja. A ver. Jugadores. Vale, no sé quiénes son los otros. Hashtag hers. Nuestra amiga Enf. Me hace mucha gracia, tío, que se comunique por hashtags. Ah, no le he enganchado. Bueno, este sí. Ay, no le he pillado de milagro. Da igual, no tenía gemas, ¿eh? Gano mucho tiempo mientras tanto. Lo único que no enganchen a nuestro... A nuestro poco con la mano del genio. No tenía muchos ataques, perdón. Venga, no es que... Me recupero. Vale, vale, vale. No pasa nada si enganchan a ese. Me junto. He spameado y hay demasiados ataques. Hay que... Con tirar solo uno... Suele ser suficiente. Venga, ya está. A ver, en puridad no podía morir ni yo ni poco. Porque si no nos... Si no... Si no se reiniciaba la cuenta atrás, ¿no? Venga, 100 star powers. Claro que este brawler, al venir de cero, pues hay que... Hay que ir subiéndolo poquito a poco, ¿no? De copas. Searching for players. No sé. O sea, después de todas las que hemos ganado, pues no sé. Alguna habrá que perder. Bueno, hemos perdido contra Joseca. Pero... Venga, vamos a ver si ganamos una más. Y así nos vamos contentitos. Vale. Aquí se la hemos jugado bien al Mortis, ¿eh? Y a la Sally. Y aquí nos han limpiado bastante bien también. Me he quedado sin hierba, ¿no? Por ahí, vale. Pues jugaré sin hierba. Estaba muy solo. Vale. Voy a jugar más pegado a poco, ¿eh? Vale. Necesito... Cargar ataques, tío. Venga. Vale. Tienen que volver a empezar, ¿eh? Buah, tío. Le he dado tiempo a gastar la ulti. Tío. Salen con inmunidad. ¿Y se pueden llevar todas las gemas? Se ha ido volando, tío. Que no le afectaba. Si está en el aire... Si está en el aire no se le puede disparar, tío. Esto de los trampolines... O sea... Se lo habíamos... Se lo habíamos recuperado bien dos veces. Les hemos parado a cuenta atrás. Y la última... Estaban todos muertos. Y verdaderamente el problema no era pelear contra... Contra Mortis. Si no era que Mortis ha usado su inmunidad para recoger las gemas y pirarse. ¿Sabes? Entonces... Tío. Dura bastante, ¿eh? De todas formas... A mi modo de ver lo de la... Lo de la... Inmunidad. Porque claro, o sea... A ver, yo entiendo que justo revivas y que no te estén matando, ¿sabes? Pero, tío. Te dejan cinco segundos. Le ha dado tiempo a pillar diez gemas y pirarse. ¿Sabes? Si ya de por sí es difícil atacar cerca de donde reviven los otros... Pues imagínate así. Venga, si quieres, entra. Vale, vale, vale. Hay que... Hay que recuperar un poquito de vida. Está muerta. Vale, 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 vale. Tenemos... A eso le hacemos retroceder. Cuidado, cuidado poco. Qué pena. Pensé que de ahí me escapaba, tío. Vale, llego, 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 llego. Está muerto, eh. Vale, pilla dos. La avaricia, la avaricia, la avaricia, la avaricia, eso es. Llévatelas todas. Es que... Es que ni aunque quieran pueden pasar. Ni aunque quieran pueden pasar. Vale. Bueno, pues dos partidas, dos partidas, eh, perdidas. Una contra jugadores pro y otra con una guarrería de mortis que... Que a mí me ha enfadado, me ha enfadado un poquito. Pero bueno. Creo que está bien. Creo que de momento, por lo menos es ilustrativo para este, para este pequeño trío de la muerte. De Sandy con Poco y con, y con M. Así que bueno, pues yo por lo menos me voy, me voy contentillo. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado el vídeo y que nos veamos en el siguiente. Chao, chao.